Después de dos días de buenos juegos de voleibol en la capital oaxaqueña, termina el tercer y último torneo preestatal de esta disciplina, competencia organizada por la Asociación de Voleibol de Oaxaca, la cual reunió 68 equipos de varias regiones del estado, los cuales aprovecharon sus encuentros para prepararse rumbo a la Olimpiada Municipal, la cual se estará jugando en el mes de enero. Entre las regiones que se presentaron en las canchas del Flores Magón, Gimnasio Universitario y demás, se encuentran La Cañada, La Cuenca, Valles Centrales y El Istmo, esta última siendo la dominadora en casi todas las categorías. En la Micro Femenil, las ganadoras fueron las pequeñitas de Frico, mientras que en la Baronil, Tecos de Juchitán se llevaron el primer puesto. En la Mini Femenil, Cruz Azul Lagunas quedó campeón y en la Baronil, Iguanas de Tehuantepec se llevaron los honores. En la categoría Infantil Menor, Visutec de Oaxaca triunfó en la rama femenil y en la Baronil, las Iguanas de Tehuantepec quedaron primeros. Por otro lado, Panteras de Oaxaca y las Iguanas de Tehuantepec se adjudicaron el primer lugar en la Femenil y Baronil respectivamente de la categoría Juvenil Menor. Mientras que en la Juvenil Mayor, los ganadores fueron Leonas de Oaxaca en la Femenil y en la rama Baronil, Tecos de Juchitán fueron primer lugar. Por último, en la categoría Juvenil Superior, la cual solo se jugó en la rama femenil, las ganadoras fueron las Lagartas de Tehuantepec. Con imágenes de Víctor Rubenses, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.